Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En estas fechas tan entrañables navideñas vamos a hacer un pequeño repaso a Historic. ¿Por qué? Historic es el nuevo formato de Magikarena, en el cual podemos jugar cartas de todas las colecciones que hayan sido editadas alguna vez en Magikarena y que estén disponibles en el juego. Porque, bueno, ya sabéis que del bloque de Amonké, del año anterior, bueno, pues esas colecciones estuvieron disponibles, pero ya no lo están. Así que de momento no las podemos jugar, pero tened por seguro que en los próximos meses vamos a poder jugar a Amonké, a la hora de la devastación y Historic va a crecer, ¿no? El formato Historic va a crecer gracias a ello. Pero de momento, las colecciones que tenemos son de Ixalan en adelante, que son básicamente las mismas que tenemos en estándar actualmente, más otras cuatro colecciones más. Ixalan, rivales de Ixalan, Dominaria y M19. La cuestión es que Historic entra ya en, digamos, en marcha, o sea, ya se pone en marcha, digamos, el formato. No me salen las palabras, ¿eh? Bueno, el formato ya empieza un poquito a ponerse en marcha. Básicamente porque en este mes de enero tenemos un torneo súper importante porque Magikarena ya ha hecho las primeras prohibiciones en este formato. Y bueno, la gente ya empieza a tener interés por este formato que poco a poco, con el paso de los meses y de los años, acabará cobrando más relevancia. Ya lo iréis viendo, ¿vale? De acuerdo. Mucha gente no le da importancia ahora mismo porque es un formato que es prácticamente igual que el estándar del año pasado, más un par de colecciones de ahora. Y realmente como que no le está habiendo demasiado interés. A mucha gente le faltan también las cartas de Historic, pero no va a ser muy complicado hacerse con ellas. Bueno, ahora os voy a ir comentando un poco, vamos. Vamos a comenzar por repasando un poco, vamos a ponernos en situación y luego os hablo de tema de mazos, que es lo que más le interesa a la gente. Vamos a empezar hablando de cómo está Historic actualmente. Bueno, pues Historic actualmente, el formato se está jugando poco. Han dicho que han detectado quizás el problema y el problema es que al haber, que, o sea, es obligatorio rankear Historic, pero en Best of Three, es decir, al mejor tres partidas. Y la mayoría de jugadores de Magikarena jugamos Best of One, jugamos mejor una partida. Y eso ha echado bastante hacia atrás a la gente. Así que han dicho que lo van a revisar, lo van a estudiar para la próxima temporada. De todas maneras, sabéis que Historic es un formato que se va a poder rankear con él solamente en la segunda parte de cada nueva colección. ¿Sabéis que sale una nueva colección? Cada tres meses sale una nueva colección. Bueno, pues en el mes y medio final de cada colección, justo el mes y medio antes de que salga la nueva colección, se puede jugar Historic en rankeado. Y además, al final de esos tres meses hay un torneo gordo, que es el que vamos a comentar ahora. Bueno, ya han dicho las primeras prohibiciones, eran necesarias, eran importantes, han sido como siempre, o sea, Oco, Cañón de los Muertos, Había una vez y Velo del Verano. Las cuatro cartas que prohibieron también recientemente en estándar, qué casualidad. Y que también, bueno, han sido prohibidas en otros formatos, ¿no? Que no están disponibles en Madica Arena, pero que en otros formatos presenciales, físicos, pues también han sido prohibidas. Vale, entonces, han preparado una serie de eventos de Historic, ya digo, un poco para promocionar el formato. El primero de ellos es el Artisan, aquí en el canal ni lo he traído. Está disponible entre el 20 de diciembre y el 30 de diciembre, pero los premios son tan pobres que ni me ha apetecido. Si quieren fomentar el formato, lo que deben haber hecho es que los premios fuesen cartas de este Historic, ¿no? Cartas de colecciones antiguas que la gente no tiene, pero no, en lugar de cartas han puesto estilos de cartas. O sea, hay que pagar 2.500 de oro o 500 gemas para jugar un evento entre el 20 y el 30 de diciembre para conseguir estilos de cartas, de cartas random, ¿vale? De cartas que son infrecuentes, además. Porque el formato Artisan es un formato que solamente se puede jugar con comunes y con infrecuentes. Por eso los premios son estilos de cartas de comunes e infrecuentes. En cualquier caso, una pena, ¿no? La gente no va a estar nada contenta con los eventos navideños porque otros juegos, ya lo sabéis, ¿no? Si jugáis a otros juegos, en navidades lo que hacen es darte más de lo habitual. No, pues esta gente, Magic Arena, ha dicho, os vamos a dar menos. Pues ahí está, la gente no está nada contenta y no están jugando los eventos. De hecho, yo ni lo he jugado por falta de tiempo. He estado, ya sabéis, el fin de semana por ahí. Bueno, el fin de semana que fue de viernes a lunes. O sea, fue un fin de semana extenso. Y luego navidades, fiestas con la familia... Al final ni lo voy a jugar seguramente, ni me va a dar tiempo. Y luego aquí está lo importante, el Historic Challenge. El Historic Challenge es el evento gordo que se disputa entre el 11 y el 13 de enero y que tiene un coste muy alto. Tiene un coste de 10.000 de oro o 2.000 gemas. Estamos hablando de 2.000 gemas, estamos hablando de bastante dinero. O sea, esto no es ninguna tontería, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de eso de unos 10 euros al cambio, podríamos decir, ¿no? Si visteis mi vídeo de cuánto cuesta jugar a Magick Arena, es un vídeo en el que explico las equivalencias en euros del oro, de las gemas, de los sobres, de, bueno, de mil cosas. Es un vídeo súper profundo y extenso sobre los costes reales de Magick Arena. Bueno, pues es equivalente a 10 euros prácticamente. Y puedes jugar hasta que alcances 8 victorias o 3 derrotas, ¿no? Aquí mucha gente se ha quejado y ha dicho, claro, pero es que si consigues menos de no sé cuántas victorias, por ejemplo, si te quedas en 3 victorias, 4 victorias, si te haces un 3-3 o un 4-3, has palmado un montón de oro, ¿vale? Porque, por ejemplo, con un 4-3 has gastado 10.000 de oro y solamente te dan 4.000 de oro. Y, bueno, 4 cartas selectorias que van a ser comunes e infrecuentes, que no valen para nada. Y unas fundas, que las fundas las dan a cualquier, ¿vale? O sea, las fundas las dan, aunque consigas 0 victorias, las fundas, Treasure Hunt, Card Sleeve, las fundas estas te las dan siempre. Al menos unas de ellas, ¿no? Bueno, la cuestión es que aquí, ya digo, o sea, mucha gente se ha quejado porque dice, claro, ¿para qué voy a pagar 10.000 de oro para quedarme con un premio de 4.000 de oro o 6.000 de oro si haces 5 victorias? Entonces la gente dice, no, claro, si siempre vas a hacer 3-3, pues vas a perder siempre sistemáticamente. Y aquí la gente está confundiendo lo que es media con variante, o sea, con mediana, ¿vale? No es lo mismo la media que la mediana. Que tu media sea 50% de victorias, es decir, que tu media sea hacer 3-3, no significa que siempre vayas a hacer 3-3. Ni moda, ¿vale? O sea, estamos confundiendo conceptos como media, mediana y moda. La cuestión, son conceptos estadísticos muy básicos, ¿vale? La cuestión es que, si tu tienes de media un 50% de winrate, no significa que vayas a hacer siempre un 3-3. Significa que algunas veces vas a hacer 0-3, otras veces vas a hacer 3-3, otras veces vas a hacer 6-3, y alguna vez vas a hacerte un 8-3 con un 50% de winrate. No es imposible. Aquí la cuestión, y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginad que jugáis 3 veces este evento, ¿de acuerdo? Por cierto, un sobre equivale a 1.000 de oro, ¿de acuerdo? Entonces, según mis cálculos, los cálculos que tengo mostrados en ese vídeo que os digo de cuánto cuesta jugar a Magic Arena. Un sobre equivale a 1.000 de oro porque podéis ir a la tienda y pagar 1.000 de oro por un sobre. Si queréis jugar Historic, si queréis conseguir cartas de Historic, este formato, o sea, este torneo merece bastante la pena. Aunque tengáis un 50% de winrate. Obviamente, cuanto mayor sea vuestro winrate, o sea, cuanto mejores jugadores seáis, mejor todavía. Si tenéis por debajo un 50% de winrate, claro, a niveles de victoria bajos vais a conseguir recompensas peores, lógicamente. Si tenéis un muy buen winrate vais a conseguir premios buenos. Incluso con un 50% de winrate alguna vez te vas a hacer un 8-3, ¿vale? La cuestión es el ejemplo es el siguiente. Un jugador medio, o quizás un poquito por encima de la media, pongamos un 55% de victorias, vas a hacerte, imagínate el ejemplo, voy al ejemplo. Voy a jugarme 3 torneos, ¿vale? Mejor 3 veces de evento, tengo 30.000 de oro y lo voy a jugar 3 veces, por ejemplo, ¿vale? Imaginad que en esas 3 veces se te da fatal las 2 primeras. Te haces 0-3 y 0-3, ¿vale? Y dices, madre mía, las 2 primeras veces, vaya desastre, acabo de perder 20.000 de oro en estas 2. Juegas una tercera vez y en esa tercera vez te consigues las 8 victorias, que es una proporción factible. De hecho, echad cuentas, si te haces 0-3, 0-3, 8-3, te has hecho en global un 8-9. Nada, no te puedes hacer 0-8-3, sería 8-2. Sería 8-2 porque la última, si ganas la octava, no consigues la tercera derrota, ¿vale? 8-2, la última, ¿vale? Perdón. O sea, que te has hecho 0-3, 0-3, 8-2. En global, ¿qué te has hecho? Un 8-8, exactamente un 50% de win rate, ¿vale? ¿Y cuáles son tus premios en global? Te ha costado 30.000 de oro, ¿vale? Porque cada inscripción vale 10.000 de oro. ¿Y cuántos premios obtienes? Te has gastado 30.000 y los premios son 15.000 de oro y 40 sobres. Teniendo en cuenta que 40 sobres son 40.000 de oro, has ganado 55.000. O sea, que has salido ganando 25.000. Es que el otro día, cuando hice el vídeo analizando el torneo este, comentando las novedades de mi arena, bueno, el state of the program, ¿no? El estado del programa de diciembre de Magic Arena. Yo dije, este torneo merece mucho la pena. Y mucha gente saltó en los comentarios, pues no merece tanto la pena porque yo me hago siempre 3 bits, porque tengo un 50% de win rate, entonces, claro, me hago 3-3 y entonces pierdo dinero. Y digo, claro, no me puse a explicar a cada uno en cada comentario que eso no es así. La cuestión es que con que tú hagas spike, spike es alcanzar un pico alto, ¿vale? Con que hagas spike una vez de cada 3 o 4 veces, te sale súper rentable. Porque vas a ganar 55.000 de oro con un coste de 10.000, ¿vale? O sea, si cuando pierdes, fijaos, si yo hago 0 victorias, 0-3, pierdo 10.000. Si hago 8-3, gano 55.000. Es que el pico alto es altísimo, ¿vale? De premio, en comparación con el pico bajo de cuando pierdes. Ni siquiera contabilizo ni las 4 ICRs, que son cartas aleatorias, ni las contabilizo, ¿vale? Eso vale 0, tiene un valor residual prácticamente 0, ¿no? Y las fundas igual, valor 0. Lo que cuenta es el oro y los sobres. Así que, si sois mínimamente buenos jugadores, ¿vale? Con un 50% de win rate para arriba. Preferiblemente de 55 para arriba, para que no. Y jugáis 3-4 o 5 veces este evento. A poquito decentes como jugadores que seis. Y llevéis un buen mazo. Y es justo de lo que van a ir estos vídeos los próximos días. Preparar un buen mazo de historic. Vais a conseguir alguna vez 7 u 8 victorias, ¿vale? Incluso con 7 victorias son 30.000 de oro. Ojo, ¿eh? Hacerte un 7-3 que es relativamente fácil. Ya son 30.000 de oro. 7, o sea, son 10.000 de oro más 20 sobres. Y te ha costado 10.000 de inscripción. Entonces, que te haces, imagina el mago, 2-3, 4-3, 5-3, 0-3, 8-3. Ya, con eso echad las cuentas. Te ha salido súper rentable. Has salido ganando muchísimo oro. Así que si queréis jugar historic y os faltan las cartas de las colecciones antiguas de historic, ¿vale? Las que os he comentado antes, Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria y M19. Aquí tenéis un montón de sobres. 40 sobres los van a repartir equitativamente, ¿vale? Son 4 colecciones, pues 10 de cada colección, 40. Así que sí que merece la pena este evento. Yo lo voy a jugar, bueno, si tengo tiempo, porque estas fechas son súper complicadas. Es entre el 11 y el 13 de enero. Yo esos días, ¡buah! Tengo un montón de trabajo esos días. Son justo las fechas de los exámenes en la universidad. Y esos días yo tengo un montón de horas de clase. Y no sé si voy a poder, siquiera, jugarlo. Pero si tuviese el tiempo, lo jugaría seguro. Trabajarías 4, 5 o 6 veces. Y además, ¡ojo! A mí el problema ya no es el jugarlo, no jugarlo el win rate o el no win rate o el ganar o perder con el oro y tal. No. Es que yo ya tengo todo. O sea, para mí sería tirar el dinero a la basura porque estos 40 sobres, o sea, tengo todo de las colecciones. Bueno, todo no, pero prácticamente todas las cartas de todas estas colecciones. Entonces no me merece nada, nada, nada la pena, la verdad, jugarlo. Pero bueno, esto es para la gente que quiera jugar Historic y sea un poquito bonecilla. Lo va a rentar un montón, pero vamos, a un montón. O sea, merece la pena tener tus... Yo si os fijáis en el juego, vamos al juego. Aquí arriba, lo podéis ver, tengo mis 69.000 de oro, ¿vale? Porque hay que tener, ahí está, hay que tener un montón de oro preparado para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el cursor ya no está apuntando a donde debería. Yo ahora mismo en mi pantalla veo el cursor sobre el oro y vosotros lo estáis viendo justo a la izquierda. Bueno, no os preocupéis por eso, no importa mucho, ¿vale? Ahorrar oro siempre está guay. ¿Por qué? Pues para este tipo de eventos, para cuando sea una nueva colección comprar un montón de sobres, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, aquí tengo una lista de mazos. Tengo un montón de mazos de Historic, ¿vale? Pero un montonazo, o sea, tenemos aquí 5, 11, 17, 23, 25 mazos. Tengo 25 mazos de Historic que os los voy a dejar en la descripción del vídeo. No todos los 25 mazos ahí, porque no caben. En la descripción del vídeo hay un enlace a mi Etherhub, que son todos mis mazos. Un enlace a todos los mazos del canal. Y voy a dejar estos 25 mazos ahí preparados para que los podáis ver. Y va a ser con lo que voy a trabajar estos días hasta el evento, ¿vale? Estos días voy a volcarme un poquito en Historic. Ya tenemos, creo que Standard está muy trillado. Yo creo que estáis incluso un poco ya cansados de este Standard. Ha sido muy complicado llegar hasta esta situación de Standard. Las prohibiciones de Cañón de los Muertos, OCO, había una vez. Formatos degenerados, porque la época del Cañón de los Muertos fue mala. La época del OCO fue horrible. Y la época actual no gusta a mucha gente, seamos realistas. A mí sí me gusta, ¿vale? Y creo que hay suficiente variedad de mazos. Pero a la gente en general, a mucha gente no le está gustando tampoco este Standard. Por culpa del gato y el horno, o por culpa de los fuegos de la invención. Como que es todo el rato siempre muy frustrante. Es menos frustrante que hace un mes o que hace dos. Pero el juego sigue siendo frustrante en muchos sentidos, ¿no? Bueno, entonces, lo que os decía. Tengo aquí preparados unos cuantos mazos. Que son los que vamos a ir probando estos días. Y lógicamente saldrán nuevos mazos y eso. ¿Cómo está Historic? Ni idea. Nadie tiene ni idea de cómo está Historic. Porque es un formato que no se juega demasiado. Voy a intentar jugarlo, ¿vale? Pero es un formato que a priori no se juega demasiado. Y que además tiene el problema de que acaba de recibir una lista de cuatro cartas prohibidas que se han cargado el formato. Que acaba de nacer hace dos semanas. Renació de cero. Al prohibir esas cartas, claro, cambia todo, ¿no? Pero del que sí que os puedo dar un poco la idea, ¿vale? Ya digo, estos 25 mazos, ¿qué son? ¿Vale? ¿Qué os podéis esperar en Historic? Sí, estos son los 25 mazos más jugados en Historic actualmente. Y son los que más o menos vais a encontrar la mayoría de las veces. Sin embargo, hay un listado infinito de mazos. O sea, puede haber a lo mejor 100 arquetipos o 200 mazos distintos que nos podemos encontrar en Historic ahora mismo. Pero estos son los 25 más jugados y quizás los mejores también. Pero estos días, hasta el 11 al 13 de enero, que es el evento final, voy a intentar practicarlos, voy a intentar probarlos, voy a intentar indagar, estudiar, analizar el metajuego. Y proponeros algún mazo que digo, venga, probad este mazo para el evento porque vais a haceros las 8 victorias y sacar todo ese rendimiento, ¿no? Vale, la cuestión. Sultaitrech. Este es un mazo que, a ver, y también voy a poner mazos que hayan hecho buenos resultados recientemente en algún torneo de Historic. Es que este, por cierto, estos de aquí los primeros, hasta... Bueno, sí, estos 10 primeros mazos más o menos, o 12 primeros mazos, sí, hasta aquí. Estos 11 primeros mazos son de un evento que ha habido recientemente de Historic, relativamente importante, y son los que hicieron buen resultado, ¿no? Así que la gente se fijará en ellos, la gente va a hacer net decking, que suele decirse, ¿no? Para jugar. Vale, pues Sultaitrech es un mazo que tira cartas al cementerio y abusa de ellas, de alguna manera. Es uno de los primeros mazos que quiero probar porque me ha parecido bastante interesante. Esperad mazo de nexo del destino, ¿vale? Bant Nexus o Simic Nexus, cualquiera de las dos. Yo voy a jugar seguramente Bant Nexus. Me gusta porque el llevar blanco te aporta el teferi, te aporta algo de removal, te da más tiempo de vida, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, Bant Nexus o Simic Nexus, mientras no prohíban el nexo del destino, va a estar ahí. ¿Lo acabarán prohibiendo el nexo del destino? Yo creo que sí. Yo creo que es un mazo que tiene mucho recorrido por delante para evolucionar y adaptarse al metajuego. Actualmente no está funcionando muy bien, pero yo creo... Vamos, a lo mejor me equivoco, pero creo que acabará siendo prohibido tarde o temprano porque se encontrará una forma de jugarlo de una forma más rápida, más eficiente o lo que sea, ¿no? Azorius Control. ¿Por qué? ¿Por qué Azorius Control? Porque hay 4 de feris de coste 3, 4 de feris de coste 5 y eso es mucho control. Y todo el removal blanco de Historic, que es increíble, ¿vale? Y además los buenos contes que también hay en Historic. Así que al final es todo. Grixis Fires. O sea, fuegos de la invención Grixis. Esto era obvio que iba a salir, ¿no? Esto sí que voy a... Bueno, no voy a entrar porque no quiero tal, pero vamos. Ya la jugaré y la veréis. Hay un par de cositas que aporta muy importantes Historic a este mazo. Es mucho mejor que el de estándar, la baraja de fuegos de la invención de Grixis. Y luego un mazo que también lo voy a traer lo antes posible porque mucha gente me lo lleva diciendo ya tiempo. Mucha gente en los comentarios o en los directos dice Oye, ¿qué opinas de una Temur Flash en estándar? Y yo siempre he dicho No creo que vaya a haber nunca una Temur Flash en estándar por una sencilla razón. Es mejor siendo azul verde o azul roja, ¿vale? O sea, o la Simic o la Icet. Ganas más estabilidad de mana. O sea, ¿para qué complicarte con un tercer color? Pero en Historic hay mejores tierras. Y en Historic este mazo es un poquito mejor. Aparte de algunos aportes que consigue en Historic, ¿no? El mazo. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos por aquí. Simic Ramp. Esta Simic Ramp se parece mucho a la de estándar. A mí en particular no me ha llamado mucho la atención. Pero digo, hizo un muy buen resultado en el torneo este. Así que la tendremos en cuenta. Y Monoblutempo. Esta Monoblutempo en particular es muy curiosa. Porque no lleva ni una sola rara, ni una sola mítica de base. Es increíble. O sea, no lleva ni siquiera el Gin de la Tempestad. La probaremos a ver qué tal funciona. Me parece que es uno de los mejores mazos de Historic. Igualmente, ya lo verá de siempre la Monoblutempo. Pues, bueno, esta es la versión, el listado que hizo Top 8 en este torneo. Es que no lleva ni siquiera el Gin de la Tempestad. Y me ha parecido muy curioso. Los Vampiros. Los Vampiros estaban muy fuertes en el anterior estándar. Al final de la temporada, cuando salió M20. Y en Historic, obviamente, siguen siendo bastante fuertes. Los jugaremos. Ahí por ahí no hago el Gary's Animator. Bastante curiosa. Que lleva precisamente estos... ¿Cómo se llama la carta esa? Es la de la imagen del mazo. Huesos por... No me acuerdo. O sea, huesos en cenizas... No me acuerdo cómo se llama la carta. Pero vamos... Bone to Ashes. Huesos a las cenizas o algo así se llama. La carta. Vale, Lagrulagro. Esto no hace falta ni mencionarlo. Bueno, ya sabemos que es seguramente el mejor mazo de Historic. O uno de los dos o tres mejores mazos. Será Lagrulagro. Lagrulagro ya era muy buena en el anterior estándar. Le aportas el... El... Filo Asqua. El Embercliff. Y... Pues mejor todavía, ¿no? Sultai Midrange. Sultai Midrange fue uno de los mejores mazos el año pasado también. Y... Había quedado un poco en el olvido. Y de repente en Historic está empezando a despuntar. Pues lleva azul, verde, negro. Lleva el azul por la crisis que veis aquí en la imagen. Lleva el verde por las criaturas de Explorer. Y lleva el negro por el Removale. Y con esa combinación, pues te sale un mazo muy consistente, ¿no? Vale, las Rack 2... Estas son mías, ¿vale? Estas no son... No son del metajuego. Las Rack 2 Super Friends. Y las Rack 2 Midrange son mazos que he jugado en los últimos directos aquí en el... En el canal. Y que, bueno, son mazos midrange o de control. Podríamos decir, rojas, negras. Que, bueno, pues se basan un poquito... Esta de aquí de la izquierda, mucho más en Plains Walkers. Y está un poquito menos. Mazos de dinosaurios. Yo tengo aquí una Junk Dinosaur, pero la voy a quitar. La voy a borrar ahora mismo. ¿Por qué la he borrado? Porque no funciona. Al perder él había una vez, el mazo se ha hecho mucho peor. Entonces, ¿cómo se están jugando los dinosaurios? Los dinosaurios están jugando Grull. Rojo, verde de dinosaurios. ¿Se puede esplasear el negro? Se puede. Pero pierde mucho por la base de maná. Y había una vez... Se nota... El mazo es peor, yo creo. Entonces, lo he estado probando y me ha ido muy mal. De hecho, la lista, por cierto, ahora que lo pienso, la Grull de dinosaurios no la tengo aquí entre estos 25 mazos. Bueno, que ahora son 24. Tendré que añadirla, ¿vale? Así que, bueno, estos próximos días jugaremos Grull de dinosaurios. No está nada mal el mazo. Yo creo que... Yo creo que tiene pocas posibilidades contra mazos de control, realmente. Pero habrá que probarlo igualmente, ¿no? Vale, las monorrojas agresivas. La monorred agro, obviamente, pues un mazo que definió toda la temporada, todo el año pasado, fue definido por este monorred agro. Un mazo muy bueno. Y este año sigue habiendo monorred agro menos poderosa que el año pasado, sin duda. Mazos de ángeles, Maru de ángeles. Nada, estos mazos no son muy buenos. De hecho, lo voy a quitar. Ya lo hemos probado aquí en el canal. Lo hemos jugado en... Lo hemos jugado en... En directo. Y bueno, pues jiji, jaja. Ganas unas, pierdes otras. Pero cuesta mucho ganar partidas con ese mazo. Y contra mazos tier 1, ¿vale? O sea, ya si no... Jugando en random en historic, pues sí, ganas partidas. Pero jugando contra tiers 1, yo no creo que gane ni una sola partida. Algo parecido le puedo pasar a esta a Zorius Flyers. La Zorius Flyers es parecida a la... A la Monoblutempo. Porque lleva curiosidad obsesiva y muchas criaturas con evasión, voladoras, etcétera, etcétera. Pero además, bueno, esa Zorius Flyers es dedo para tus criaturas voladoras. No la voy a borrar. Pero yo no creo que esté suficientemente fuerte para este metajuego. Veis, aquí tenemos una Simic Nexus. Igual que la Band Nexus, tenemos la Simic Nexus. Yo creo que están más o menos al mismo nivel de poder. Ambos mazos no creo que haya... No creo que haya mucha diferencia entre ambos mazos. En cuanto a calidad, quiero decir, este pierde un poquito de estabilidad por el blanco. Este gana un poquito más de estabilidad por no tener el blanco. Pero claro, al perder el blanco también pierde cartas buenas, ¿no? Caballeros en versión Boros no creo que sean buenos. O sea, es decir, lo voy a borrar directamente porque los está probando y no me han ido nada bien. Whitey Winnie sí. Whitey Winnie me parece que es uno de los mejores mazos de formato. Es un mazo que todavía va tapado. O sea, todavía está tapado. La gente no se ha dado cuenta de lo bueno que es. Pero es un mazo relativamente barato y relativamente fácil de jugar y súper, súper bueno, súper eficiente. Vale, aquí tengo una Mono Black Midrange que ya la he traído aquí al canal. La hemos jugado también en directo y tal. Y es un poco un mazo más random, más casual. O sea, con sus aspectos hipnóticos y arenas perixianas. Lo voy a quitar porque no lo considero competitivo. Y esta Mono Red de hechizos es una Mono Red que aprovecha... La voy a quitar también. Y esta también, que hasta de Fenix ya las he traído al canal. Estas que estoy quitando, no os preocupéis por ellas porque son mazos que he traído al canal. Mono Rojas de hechizos, básicamente. De jugar muchos hechizos y recuperar Fenix o aprovechar el Clean Friend. El Clean Friend, como se llame el bicho ese rojo que salió en Historic Anthologies 1. Que se hincha más 3 más 0 por cada insta no conjuro que lances. Vale, las barajas de Ascendant, las de ganar vidas, Whitey Winnie. Sí, jijijaja, las hemos probado, lo de siempre. Pero son mazos súper random. Y la Esper de Control sí que la voy a dejar porque sí que me parece uno de los mejores mazos de control de Historic. Así que bueno, estos van a ser los mazos que os voy a subir porque son los que voy a jugar y testear. Pero, bueno, de las Rack 2 ya las hemos probado y son mazos que igual... Tier 2, Tier 3, vale. Incluso Tier 3 diría más que Tier 2. Venga, las voy a quitar. Estos ya están, de hecho, en mi lista de mazos en Ether Hub. Así que los puedo quitar perfectamente. Los podéis buscar ahí, están. Y vamos a dejarlo en esto. Vamos a dejarlo en simplemente 16 mazos. 16 mazos a priori. Tenemos todavía casi 20 días por delante. Bueno, algo más de dos semanas para el evento importante. Tenemos dos semanas por delante para probar Historic y aprender un poquito cómo está el metajuego de Historic. Y ver qué nuevos mazos van saliendo. Porque irán saliendo. Sobre todo según se acerquen las fechas. Haremos un poquito en el decking. Buscaremos un poquito lo que ponen los pros. Los pros van a querer jugar ese evento, ya lo veréis. Bueno, el caso es que veremos lo que ponen los pros en Twitter. Estaremos atentos a sus creaciones. Y las probaremos. Ya estaré aquí al canal. Así que, bueno, hoy digamos que es el día de arranque. Hoy arranca... Hoy arranca el formato Historic para nosotros a nivel competitivo. Vamos a ponernos serios en ello. Hay mazos muy baratos. Historic puede que sea más barato que estándar. Bueno, no. Es más barato que estándar. Lo complicado es hacer teatro con todas estas cartas, ¿no? Pero digo, es que hay mazos el más ridículo de todos. La Monoblutempo. La Monoblutempo esta que hizo Top 8 en el torneo que os estoy comentando. Es que esta Monoblutempo... Es que no lleva ni una sola rara. Son todo comunes e infrecuentes. Es un mazo artisan. El mazo es artisan, ¿vale? Al haber quitado el Jhin de la Tempestad... Voy a buscarlo. Para que lo veáis. Este bicho lo ha quitado del mazo. El Jhin de la Tempestad. ¿Vale? Lo han quitado y han puesto degollador salobre en su posición. Bueno, pues... Antes llevaba cuatro raras el mazo con el Jhin de la Tempestad. Ahora ya ni eso. Ya todos son comunes e infrecuentes. Es un mazo artisan. Es increíble, ¿no? Luego ya de banquillo sí. O sea, de banquillo tienes... Todos son comunes e infrecuentes. Mira, pues solamente lleva dos raras. ¡Buah! Catalejo hechizado. Este es uno de los mazos más baratos que te puede echar a la cara. O sea, es un mazo que lleva solamente... Comunes e infrecuentes y dos raras de banquillo. O sea, que incluso si quieres las puedes cambiar por más comunes e infrecuentes en el banquillo. O sea, si no quieres ni gastarte ni más raras. Un mazo que tiene cero raras y cero míticas. Es alucinante. Y ojo, que gana. Poca broma con este mazo. Es muy bueno. Me gusta mucho. Os lo recomiendo un montón. Y de hecho, vendrá. Vendrá en la serie Free to Play. La serie From Zero to Hero. Que va a ser siempre todos los jueves. De hecho, llevamos ya varias semanas con la serie From Zero to Hero. Va a ser uno de los siguientes mazos en From Zero to Hero. La Mono Blue Tempo de Historic. Porque es que es el mazo más budget posible de todo el metajuego. La Mono Roja de Historic igual. Lleva muy poquitas raras, ¿de acuerdo? Y bueno, y algunas bicolores. Mazos bicolores también llevan muy poquitas raras. Quizás las tierras y poco más, ¿no? Así que bueno. Hay un montón de mazos súper baratos en Historic. Y merece la pena porque es un formato mucho más variado. En el cual puedes jugar mazos random, ¿vale? Ya digo. Yo con el mazo Rakdos o el mazo de Ángeles no pierdo muchas partidas. Incluso podría decir que gano más de las que pierdo. Con esos mazos rankeado, ¿eh? Hablo de jugando en ranked. Así que Historic es un formato que os recomiendo un montón. Por la variedad que tiene, la profundidad y la amplitud. Y siempre va a ser cada vez más y más grande, ¿vale? Siempre todas las colecciones que vayan saliendo van a ir siendo incorporadas a este formato histórico. Así que bueno. Hoy punto de partida. Y mañana comenzamos con mazos. Espero que el video se haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!